no somos superhéroes pero hacemos súper paellas del 11 al 27 de febrero no te pierdas súper paellas en restaurantes los mellizos más de 14 variedades de arroces desde el 16 seguro para dos personas esta oferta es válida en los restaurantes casa con los mellizos los mellizos puerto marina almero pescadería los mellizos los mellizos fuengirola y los mellizos marbella y por otra parte los mellizos málaga los mellizos ojo y saint tropez los mellizos ofrecerán raciones de paella a 5 con 90 y la media ración a 4 con 50 este año también ofrecemos ofertas en otros platos de nuestra carta en todos los restaurantes y en nuestro vino de jornadas te esperamos visita nuestra página web www.losbellizos.net